Mónica Ostoa Juicio al juicio Juicio al juicio, Mónica Ostoa Las personas son veloces para juzgar pero lentas para corregirse a sí mismas Dos másters del concurso, invitados, amigos Cuando establecemos un juicio realmente estamos emitiendo una opinión sobre algo o sobre alguien pero es algo que sucede con base en lo que nosotros pensamos que debería suceder Hacemos una comparación entre lo que está sucediendo que es la realidad y lo que yo quisiera que sucediera que es mi realidad Así nos la pasamos por la vida emitiendo juicios de muchas maneras juzgándonos en primer lugar a nosotros mismos juzgándonos a los demás juzgando al país juzgando, criticando a todo el mundo y realmente esto es muy desgastante porque eso no nos lleva a nada constructivo ¿Quién de ustedes no ha hecho juicios? Todos sabemos cómo juzgar ¿o no es así? es muy fácil yo creo que no hay un momento en el día en que no lo hagamos y entonces nos la pasamos etiquetando a las personas a las situaciones, a las cosas y así vamos por la vida juzgando las decisiones las elecciones, las preferencias juzgamos a las personas por lo que aparentan las juzgamos finalmente por su vida y la lista se queda corta porque día a día hacemos eso y algo muy importante ¿qué pasa cuando yo juzgo? recordemos que cuando yo señalo con un dedo a alguien no olviden que tres dedos me apuntan a mí entonces es el momento de en lugar de estar invirtiendo energía en hacer esto empezar a verme a mí y empezar a mirarme en el espejo a mí realmente muchos de los conflictos que suceden en nuestra vida son generados por estos juicios porque estamos en una lucha constante de lo que queremos que sea y de las cosas que realmente son como son y vamos generando conflictos vamos generando discusiones malos entendidos y vamos dando lugar a otras emociones y sentimientos que no nos dejan nada bueno como la ira como la frustración como el enojo como la apatía como la indiferencia y muchas cosas que no aportan nada a nuestra vida quiero compartir con ustedes un suceso que ocurrió hace aproximadamente dos años mis padres ya son nuestros jubilados ellos han tenido pues desde hace varios años problemas de salud recurrentes pero en el 2015 sucedió algo mi madre había sido diagnosticada con cáncer de tiroides unos años atrás y tuvo una reincidencia por lo cual nos comunicaron que era urgente que tuviera una cirugía para quitar unos micrónodulos que habían surgido nuevamente eso fue algo que no nos agradó que nos generó mucho miedo mucho estrés y aparte de esa situación mi madre ingresó a cirugía pero mi padre a la par empezó a estar mal él tiene diabetes y no está controlado y justo el día en que mi madre salió del hospital mi padre por la noche ingresó a urgencias con una descompensación terrible de electrolitos que estaban poniendo en riesgo su vida fueron días muy difíciles fue una mezcla de emociones y sentimientos muy encontrados pero hubo uno principalmente que se apoderó de mí y ese fue el enojo era un enojo tremendo porque las cosas no estaban resultando como yo quería y porque mis padres estaban postrados estaban enfermos y no sabíamos cuál iba a ser el desenlace pero eso sí con el paso de los días cuando ellos salieron del hospital entonces mi hermana y yo nos sentamos nos sentamos así como están ustedes sentados y les leímos la cartilla les dijimos y los sentenciamos a que jamás nosotros nos íbamos a ser responsables de su vida y que ellos habían originado esas situaciones por las que estaban pasando y que yo tenía una vida y que tenía derecho a vivirla y que no iba a cargar con ninguna de las consecuencias de las malas elecciones de ellos en ese momento nunca pensé todo el valor que podía generar y todo lo que los pude herir creo que en mi vida en ese momento lo recuerdo nunca he hecho tantos juicios ni tantas críticas tan severas como en ese momento y a pesar de que hace dos años todavía me duele y creo que todavía hay algo que necesito perdonarme sin embargo yo no tengo hijos pero ahora entiendo que el amor incondicional es el de los padres y que aunque yo haga lo que haga sea como sea diga lo que diga ellos siempre van a estar ahí la vida es muy sabia y al mes más o menos de esta situación se encargó de darme una lección porque ¿qué creen? la que empezó a tener problemas de salud taquicardia aumento de presión aumento de glucosa fui yo y realmente estaba muy asustada y estaba muy preocupada pero ¿quiénes creen que fueron los primeros que estuvieron al COVID? ¿quiénes creen que fueron los que me acompañaron al doctor? que estuvieron al pendiente de cómo salían mis estudios a pesar de todas esas situaciones y de todo lo que yo los había herido mis papás creo que esa situación marcó una tensión después en reflexionar qué tanto juzgo y llegué a la conclusión de que soy muy severa y soy la juez más determinante con la gente que más amo que son ellos a dos años un poco más de dos años ahora creo que las cosas son diferentes ya no quiero cambiar a mis papás sé que no los voy a cambiar sé que yo no voy a cambiar aunque trato de hacer un poco de menos juicios ahora cuando los veo procuro disfrutar el tiempo que estoy con ellos procuro demostrarles mi amor y sobre todo mi gratitud porque ellos día a día me demuestran que sea como sea siempre están ahí conmigo realmente como dice el dicho con la vara que miras serás medido y eso fue lo que yo viví ahora yo les tengo una propuesta no quiere decir que yo no juzguen ni que critiquen lo sigo haciendo porque creo que es algo que hacemos muchas veces en automático y ni siquiera lo hacemos consciente pero ahora me doy cuenta que cuando empiezo a juzgar procuro parar y procuro ver al menos dos cosas en esa persona que tengan positivas o que me pueda aportar algo que reconozca que tenga de valor o de cual yo pueda aprender hay que ser humildes para reconocer cuando nos equivocamos y recuerden que cuando uno juzga a los demás no define a esa persona define quién eres tú